¿Qué es la decisión de irnos a una oficina virtual? Así que la oficina virtual nos pareció maravilloso porque siendo un startup no queríamos invertir muchísimo en una oficina permanente, ¿verdad? Queríamos un lugar que nos ofreciera flexibilidad temporal, que fuera un lugar agradable, que estuviera cercano y ahí fue como surgió la idea de considerar una oficina virtual. Era importante tener un servicio de recepción y nos pareció maravilloso que UMG incorporaba dentro de sus paquetes de oficina virtual una recepcionista, una dirección para recibir paquetería, que también era importante para nosotras, la versatilidad y la variedad en las salitas de reuniones, tanto para el trabajo mío y de mi socia como si necesitamos recibir a grupos de clientes más grandes. Entonces, la inversión en tiempo y en costo para alguien que está buscando ya sea emprender en un negocio o ser más eficiente en el negocio que tiene, el saber que va a invertir menos tiempo en buscar a alguien que se haga cargo de su oficina y desde el punto de vista de costo, hay otros costos asociados con las oficinas permanentes que aquí se evitan totalmente, ¿verdad? En un solo precio tenés todo incluido, no tenés que preocuparte por el personal que te atiende, no tenés que preocuparte por papelería, no tenés que preocuparte por limpieza. La comodidad también del lugar está muy céntrico, es bien accesible, ya sea para clientes, para el centro de San José, para la parte oeste. Son generadores de valor para otro tipo de empresas, ya sea un startup, ya sea una empresa grande, una empresa pequeña, son una excelente opción.